de la ciudad de Asunción. Así mismo, don Oscar, un hombre que se encontraba con su esposa realizando compras en el lugar, evidentemente ya estaba siendo seguido por una mujer, quien esperó el momento preciso cuando este hombre termina de realizar sus compras, se dirige hasta su vehículo, comienza a cargar las mercaderías allí del lado del acompañante hacia la puerta, abre una mujer y retira una bolsa que se encontraba debajo del asiento que contenía la suma de dos millones de guaraníes. Allí se comienza una persecución que vemos justamente en imágenes. Primeramente la mujer se lanza a correr hacia un vehículo que vemos donde se encontraban dos cómplices, una mujer que estaba al mando del vehículo y un hombre también. Allí con ayuda de algunos vendedores del Mercado 4 logran retirarle nuevamente a la mujer esta bolsa que contenía la suma de dinero. Pero posteriormente no se ven imágenes, pero rodean justamente este vehículo y logran que estas tres personas no logren escapar de este lugar. Tres personas que fueron detenidas y que fueron derivadas posteriormente a la Comisaría Tercera Metropolitana. Sobre este caso conversamos con el comisario Guido Vera. Las víctimas, el señor con su señora esposa, estaban realizando algunas compras en un local comercial ubicado sobre la avenida Perú y República de Colombia. Cuando el señor se bajó para abrir la puerta para alzar las mercaderías, una persona de sexo femenino se acercó por el lado de la puerta del acompañante, abrió la portezuela y se apoderó de la cartera donde estaba el dinero en efectivo que se encontraba debajo del asiento del acompañante. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué mundo? Dos millones aproximadamente. Con la ayuda de los comerciantes y otras personas que están realizando su compra y el personal policial que se encontraba a metros del lugar se logró la aprehensión de las tres personas y la incautación del vehículo.